Lo que no andas a la manca se consigue con palanca y el menos está Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Deja de señalar Quieres saber lo que yo pienso de tu actitud Está bien pero no me pidas paz o quietud Si algo nos diferencia a los dos es la inquietud Para variar tengo cerebro y pienso en fin buena salud Veo que tu pensar es topocado por tu escudo Que por cierto te comento es demasiado duro Los ataques hoy no solo vienen de frente Papi despertate dale trabajo a tu mente Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Deja de señalar Como podes decir que vos tenes la verdad Y se nota desde lejos que a vos no te da No podes ser tan bobo no tenes ni humildad Necesitas luz si quieres iluminar Flaco cada uno tiene hoy su camino Yo no puedo andar el tuyo ni goce el mío No seas infantil viví hoy tu presente Al fin y al cabo de vos no podes esconderte Deja de señalar Deja de señalar Es liberación no esclavitud de la mente Nadie necesita un rastatrucho prepotente No hay que indicarle que sentir al corazón Si la letra es honesta basta una canción La música no necesita explicación Si escuchas a Bob Marley presta más atención Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Deja de señalar Cuando te escuché vi realmente a un político No a un mensajero de amor Más bien a un cínico Entiendo tu ansiedad pero sé más autocrítico Tu talento como artista es más que mínimo Tenés una visión de vida un poco borrosa No seas ladrón, dedícate a otra cosa Solamente como un loro todo repetís No entendés un pomo pero igual lo batís Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar porque tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Deja de señalar Uh oh 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 Tu dedo se va a quebrar Tu dedo se va a quebrar Deja de señalar Lo que es Salamanca manda se consigue con mañana ¡Ssalamanca manda se consigue con mañana! Gracias por ver el video.